Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien? En fin, capítulo número 5 de Yatogame. ¿Qué decir el capítulo número 5? Pues nada, como os dije, venía una chica esta que sí, se llama Tepei. Y pues nada. Básicamente, desde Tokio, a Jin le jode al principio diciéndole Ah, este es de Nagoya. Al final se lleva bien con Yatogame. Yatogame, qué bien. Nos llevamos todo bien, somos incomprendidos. Y todo después dice que es de Nagoya, muestra el objeto de Nagoya. Jin dice que es de Tokio y vaya. Como que al final se hace amiga de su enemiga, ¿sabes? Pero fue buenísimo, la verdad. Fue buenísimo el capítulo, me hizo muchísima gracia. Estos son los objetos, estos son los que sacó Yatogame. Y decía, la Tepei decía, pero si eso es de Nagoya, manita chada. En fin, fue buenísimo, pobre. Pues ya te va, y ahí todo bien quedando y no queda, y al final queda todo mal. Y Jin queda todo mal y al final queda todo bien por ser el héroe de Tokio. Bueno, en fin. Fue muy gracioso el capítulo, fue directísimo entre las dos. Son casi la parflop que una es de Nagoya y la otra de Tokio y ya está. Y eso ya dice mucha cosa. Pero bueno, en fin, pues nada. Porque por cierto, me confunde, ya tengo que confundir que es de secundaria. Y estoy en plan de, ah, bien, está bien. Pero bueno, en fin, pues capítulo 6, ¿de qué va a ir? Pues la verdad no tengo ni idea. Creo que imagino que se unirá al club de fotografía por el simple hecho de que está Jin también. También está porque es de Tokio y dice, pues bueno, me he divertido un poco y conocerá al resto de miembros del club. Que es bastante bien, la verdad, tiene buena pinta. Y verás tú, no sé, quería idol, no sé, quería fan de idol. Vas a ver cómo le va a atosigar a la nueva, a la nueva miembro. Bueno, porque va a ser como el clon de Yatogame, vais a ver. Me ha puesto lo que queráis. En fin, pues nada más. Solo es eso, porque es que no hay nada más. Los avances salen cuando les da la gana. Yo me veo ingenuo lo que va a pasar. Que tiene pinta que va a pasar eso. Se va a presentar al resto de miembros. A Kaicho, a Eli, que Eli no sale por aquí. Aquí, a Eli y a nuestro fan de idol, así que pues eso. En fin, veremos qué pasa, qué locuras va a hacer con Yatogame el domingo. Ya no es lunes, que la acostumbre. Así que nada, yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yatogame el domingo.